Pues estamos con Domingo Pérez, bombero del Parque Nº 6 de Madrid, y queríamos saber cómo está ahora la situación de este Parque de Bomberos. Pues bien, a día de hoy no hay una contestación por parte de Concejalía acerca de la viabilidad del Parque Sexto. Es verdad que la ejecución del Hotel de Lujo sigue adelante. Esto quiere decir que desde el 2009 se lleva cambiando el Plan General de Urbanismo para un monumento como la Casa de la Carnicería, dotarla de una concepción distinta a lo que es monumento para poder ser un hotel, para poder albergar un hotel. Entonces, todos estos cambios junto con el anteproyecto que salió a concurso en el mes de noviembre, nos hacen pensar que los concursos no se dilatan más de un año. Entonces, nos hacen pensar que el hotel en menos de un año está ejecutándose aquí. Entonces, nos preocupa y por esto estamos tomando iniciativa. ¿Con este parque qué ocurriría si se efectúa este hotel de lujo? El cerrar este parque es de una extrema gravedad, porque este parque ha asistido, por poner un ejemplo, a los grandes siniestros de Madrid, como los atentados de Atocha. También ha ido al Windsor, ha estado en Alcalá 20, en los almacenes áreas, ha estado en los grandes siniestros de los últimos años. Sería una responsabilidad cerrar este parque, ya que este parque, además de dar cobertura a 139.000 habitantes de la zona centro, da cobertura a todos los turistas y la gente que viene al centro, que pueden ser más de un millón en determinados momentos. Esto quiere decir que edificios públicos como cines, teatros, que alberga la zona centro, como hoteles, como centros comerciales, como el Corte Inglés, la CNAC, como toda la zona antigua que es de madera. Y además, el tema de los grandes museos quedaría desprotegida al no existir ningún parque de bomberos que diera cobertura a ello. Es verdad que se va a dar cobertura periféricamente, pero es verdad que cuando el centro está colapsado, la única forma de llegar a los siniestros es estando dentro del centro, no accediendo desde afuera. Esto quiere decir que los tiempos de respuestas se van a demorar mucho más. Y demorar un tiempo de respuesta en más de 10 minutos, simplemente y claramente dicho, implicaría que se quemaran manzanas enteras. ¿Y el ayuntamiento ha dado alguna solución a estas denuncias que hacen los bomberos? En principio, hemos solicitado una respuesta en los plenos del Ayuntamiento de Madrid. Y concretamente, que se paralizara el proyecto de hotel hasta no encontrar una viabilidad al parque de bomberos. Votaron en contra el Partido Popular en el último pleno del Ayuntamiento de Madrid. Votaron en contra de paralizar la obra del hotel. Entonces, la respuesta es esa. De momento, ellos siguen adelante y no hay ningún tipo ni de medidas, algún informe en contra para valorar la seguridad del centro de Madrid. Y es preocupante. Nos preocupa porque, además, los ciudadanos pagan sus impuestos. Pagan sus impuestos y los pagan para que tengan servicios. La ley obliga al ayuntamiento, a los ayuntamientos, en la Ley de Pases de Régimen Local del 85, a dar un servicio de bomberos a partir de 20.000 habitantes. Aquí hay 139.000 habitantes. Por lo tanto, tienen derecho a su servicio de bomberos, que pagan. Y, además, es más, cuando dicen que no hay dinero, les quiero explicar a los señores concejales que hay una aportación de las compañías de seguros, que es el 5% de las primas contra incendios de todos los edificios, van a parar a bomberos. Esto quiere decir que en el 2013 hay presupuestado en el concepto de mantenimiento del servicio de bomberos 23 millones de euros que deben ir destinados a bomberos. Han cambiado el concepto de la tasa para ir a caja única y repartirlo por otras áreas. Eso es totalmente ilegal. Entonces, que se comprometan porque dinero hay y lo que tiene que haber es voluntad. Esto es muy fácil. Es decir, si van a cambiar el parque de bomberos, ¿dónde lo van a cambiar y cómo lo van a hacer? Es muy fácil. Tienen muy poquitas respuestas. ¿Y los bomberos, ante este cierre, qué estáis haciendo? Pues, ante este cierre, hemos empezado una campaña de información a la población del centro de Madrid que ha tenido una respuesta masiva. 65.000 personas. Hoy hemos inscrito en el registro del Ayuntamiento de Madrid 65.000 firmas en contra del cierre de este parque. 65.000 firmas de ciudadanos de Madrid y de turistas que no quieren que se cierre un parque emblemático porque este parque es de 1884. Además de pertenecer un poco a la vida y a la historia del Ayuntamiento de Madrid. Y aparte de esta recogida de firmas que habéis hecho, ¿vais a llevar a cabo alguna que otra movilización? Ahora vamos, hemos puesto la pelota en el tejado del Ayuntamiento que a ver si nos convoca a una reunión y dependiendo de esa reunión, pues iniciaremos o paralizaremos las protestas. Pero nosotros queremos seguir adelante hasta paralizar o por lo menos buscar una viabilidad de un parque de bomberos dentro de Madrid. Estamos a rara respuesta de la concejalía y si no nos satisface la respuesta o es muy ambigua como ha venido haciendo, pues seguiremos adelante. Los vecinos están con nosotros, tanto las asociaciones de vecinos, de comerciantes, como sindicatos, como toda la población turista. O sea, que estamos todos juntos. Entonces hay una degradación del servicio público y además es un expolio del patrimonio de los madrileños porque este edificio lo van a vender o lo van a ceder a un hotel sin el consentimiento de los madrileños. Es un patrimonio de los madrileños que no consultan a los madrileños.